Música Recientemente tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de José Miguel Isidro Rincón, presidente del grupo Europac y de Empresa Familiar de Castilla y León. En su intervención, este empresario explicó la historia y la estrategia de la papelera con sede en Dueñas y que tiene fábricas en España, en Marruecos, Portugal y Francia. Las reflexiones de José Miguel, que es este señor que aparece aquí en nuestra portada de junio, me parecieron tan atinadas que hoy las quiero compartir con vosotros. Primero, una empresa debe ser predecible y previsible, es decir, debe tener un plan estratégico bien definido y ser consecuente con sus objetivos. Segundo, una empresa tiene que ser conservadoramente agresiva. Y tercero, en el mundo de la empresa, cada meta esconde un nuevo punto de salida, porque para José Miguel, dejar de crecer es empezar a morir. Os aconsejo que toméis nota de estas palabras de José Miguel Isidro Rincón, presidente del grupo Europac y de Empresa Familiar de Castilla y León, porque él, aplicando esas máximas, le ha ido muy bien. De hecho, cuando corrió la compañía en 1995, facturaba 62 millones de euros. Y ahora, en el 2015, ha superado la cifra de los mil millones de euros.